Borja Semper, Borja Semper, por mucho entusiasmo que suscite entre las jovencitas, pues la verdad es que no parece la persona con el expertise necesario, exigible, para conducir la campaña electoral del Partido Popular en estas elecciones generales. Alberto Núñez Feijó lo recuperó de una consultora después de haberse marchado al Partido Popular y hacen valer su vieja esperanza o expectativa de haber sido el director de la campaña del Partido Popular en Ipuzcoa con un resultado ciertamente desastroso, desastroso, peor no podía ser. Semper ha sido el míster de las líneas rojas cuando ejercía la canonjía de portavoz electoral de las elecciones del 28 de mayo. Ahora es el número 3 de la lista de Alberto Núñez Feijó para las generales. Y bueno, uno no se pregunta, uno no se responde claramente cuál es el mérito. El pulcrito Borja Semper se apuntó sucesivamente a trincheras trasnochadas como esa de la lista más gotada, como el que había que establecer líneas rojas para no pactar con Vox, y cada vez que iban con lo de la lista más gotada al PSOE para ver si acordaban, los otros se morían de la risa en la cara de Borja Semper o de Alberto Núñez Feijó, que da igual. Y resulta que ese invocar esos caminos oscuros nos lleva fuera del territorio constitucional, lo digo por si no lo sabe Borja Semper. Además, este fue siempre muy espléndido con el reparto de líneas rojas, sin contar con que la política, mire usted, es otra cosa, y aquí no vale con predicar, sino que lo que importa es ser pragmático y llegar al puerto donde uno quiere ir. Así es que buscaron la fórmula y la hallaron para que en Valencia, sin parapetos como escudarse sobre la sentencia de hace 20 años de Carlos Flores, etcétera, etcétera, llegaron a un acuerdo. Y eso dejó con el culo al aire al bueno de Borja Semper. Cosas que no se enseñan en Ersan Jaun, la verdad. Y además, es que resulta que todo esto desempolva una vieja cuita que tienen los votantes antiguos, la gente que milita en el PP de antiguo, y los modernitos, estos que llegan ahora y son portavoces. Caso de Semper, por ejemplo. El Partido Popular piensa que hay que ofrecer los votos en el país vasco, que haga falta en ayuntamientos, en diputaciones, en el gobierno vasco, para evitar que gobierne Bildu. Y en el otro lado del ring resulta que está Borja Semper, que opinaba, supongo que seguirá opinando, que el futuro del país vasco se tiene que construir también con Bildu. Así es que, la verdad es que una cosa o la otra, porque las dos al mismo tiempo son bastante línea roja. Lo digo en términos que Semper pueda comprender. ¡Gracias! ¡Gracias!